¡Suscríbete al canal! ¡Belleza! ¡Qué locura! Contra Zellor por acá, a las grados 2, el que le partieron las tapas, yo se los dije, sacritó con un castigo y lo mandó a dormir. Vamos a ver si este Dani Plinsano saca de las suyas y empieza fuerte, crujidor, jalatiño, clasicón, dominio de espada, cegador, sillas y empieza a bolear a Azteca, papi, lavandano, copeo. Uy, le quedó con vida, ahorita se viene la curadita, 17 de 6, ojo que viene con 2 ojo, viene con todos los fierros. Y este osita es del gremio FEAR, servidor a Gisteria, muchachos, lo recupera y se viene jalatiño de nuevo. Muy raro uno ver a un osa, ¿no? Algo exótico. Dragoncino de una vez... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Latigazo desechizado, se quita el jalatiño! Ahí está, le aumenta los daños, se viene el crujidorciño con esteroides. Vale, qué buena, le quita pa, queda 15 de 7, muy buena resistencia, sigue bajando. Lavandano, copeo, le quedan 5 y se lleva ese crujidor. Sí, 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 sin busteo y sin daño, ojo con eso. Vale, de lejos con garritas, se pega el mismo también porque tiene sus contras. Parece que este osa fuera de full vida, papá, 4153. Más las pegaditas que ya se dio, van 3 turnos. La piensa, la piensa, 9. ¡Uy, dopeo, sí, señor, el bustea pa' que le ayude, pa' tener otra mano más. Más el busteo que le da, 17 de 8. Dragónciño no llega y a bolear a Azteca lo que marca. Tenga, tenga, ay, 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 todas las invocaciones pa' lo bizaciño. Sigue bajando, sigue metiéndole con toda, papi. No copeo, minio de espada también. ¿Cómo la ve usted? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Sigue boleando y sigue dándole! ¡Venga crujidor! ¡Venga jaratino de nuevo! ¡Lo tiene ahí! ¡A poco al desgaste! ¡Sabes que has pegan duro, mano! 18 de 7 4107 Garrita, Garrita ¡Gracias! ¡Venga pa'ca! ¡Le baja uno! Ok, ya va en 2.052 4107 Sigue boleando Azteca, se le va todo el turno y quedó con 29 ¡No mames! ¡Ahí se le fue el turnito! Vuelve y lo cura, vuelve y lo aparta ¡Qué lindo que son los PvP's! ¡Qué lindo que ver una osita Un osita así con ese rango Hace mucho que no veía un osa Se ven muy escasos Una recita muy buena, muy táctica Muy completa también Complicado de manejar, no es fácil Y le da de todo, pura vitamina Pura proteína, papá Que yo el PT, bajé pa y pegué duro Y no llega, ojo que no llega Jala, tiño Tampoco llega Ay, 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 ay Yo vengo es por usted, papi Dominio, no copio de nada Tengo ocho, le voy a drenar Y lo que salga Dos, quince Le quedan cinco y una a este caso Irga Liberación Once de seis Suelta otra vez, dragonzinho Papá, ese hechizado Busteadito Sigue dándole esteroides Latigacino Le queda uno Y los que pisan Juega, juega bien Juega bien Y mucha vida por parte El osa Demasiada vida, bro Juega a pura imbo Pura resist Combate que lleva cinco minutos Con cincuenta y seis Pobre celo, hermano Le están dando Dure Cuando se no Sigue bajándole Sigue dándole a toda Venga a ver que hace Nueve de tres Diecisiete de seis Lejanero Si, señor Intenta drenar Le quita uno Le quita dos Catorce de seis Le quedan seis Ocho turnos Ahí fácil Le puede dar una liberación Pa' que llegue Si la tiene Vamos a ver que hace Le aumenta los daños Sigue bajando Sigue dándole cariño Le quedan cuatro Y prefirió no dárselo Ocho que ya va por la mitad Muchachos Ya va por la mitad El osa también empieza A recibir daños Si viene con Azteca Si viene comprometido No le baja ni un culo Se le da todo el turno Ay, 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 ay Se le burla a mi papacho A quien le pegó No le hizo nada Venga, yo lo juro Y le sigo invocando No se me vaya a desesperar Cójase me duro papá Que es que no soy cualquier osita Vea, venga Ahí lo vea el desgaste Yo me quito 20 Pero usted le bajó 100 Y tenga el crujidor Que me viene otro brazo más Pin, hijo de madre Solo una vez Dieciséis, siete Ya está Uy, ya le bajó durísimo Utiliza roba Lo último No creo que sobreviva La veo muy complicada Este Zellor Debería jugar con Varita Con otra arma No sé Sigue drenando Sigue dándole a toda Loja con 15 No le alcanza Queda con 3 Vamos a ver qué arma lleva Estío Una cosa de locos Llegó porque es a las diecisinco De la mañana Del 3 del 04 Del 24 Uy, papá La vama La vama No miente Y sigue dándole 495 495 Ni con las esferas Del dragón Se lo baja Menos de que se le vaya Al internet Utiliza momificación Yo creo que ya tiene Dragón Si yo Ay, 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 ay Le drena Tiene aplacar A este caso A este caso Uy, qué buen daño Ahora sí le empieza a bajar Y que con mucho cuidado Le da de todo al crujidor Le suelta Ahora consejo Tú tranquilo Le llega Eso sí Ya tiene esteroides Papá 13 de 13 Un titán Se viene encima Le pega Le aumenta el daño también Y lo mandó Para el lobby Yo creo Vamos a ver el daño De este crujidor Malas rezas a tierris Tiki, 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 tiki Ay Quedó a 42 42 La diferencia Al final Abismal 2300 Bro Toda Una locura Y golpeteando Sigue bajando Usted se me va a curar Algo tiene que pegarle Y siempre le alcanzó a bajar Se viene El oso Que le ayuda mucho Ese rango Papi Palo Y lo partió en 2 Yamillazo Lumilla Lo tiene Sáquelo papá Menos 15 Más 75 A las grado 8 A las grado 2 8 minuticos Con 56 Y ojo Porque tenemos combates Seguidos Tenemos otra vez A Napal Por acá Viene Galcarion La G La A Y la L Contra otros Sacrito Que no se ve nada fácil También Se ve todo poderoso Todo negrun Ahí está A las grado 5 A las grado 4 Ambos con resistencias adicionales Ambos con dojos Vienen bien armados Acá es el que más daño tenga El que mejor jugada haga El que no quede placado Una de las mejores racitas De Dofu Retro Oque no quede ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, está, ahí tiene el combate Sí señores 4790 5297 167 167 Desechizado Ojo que se lleva el dopebol por parte del enemigo Si señor le hace un favor Tiene que tener mucho cuidado con esa varita Vamos a ver como golpetea Lavandano copeo 16, 16 Castigos 13 Tenga, tenga, tenga de una vez Cirga Le queda 1, 4 16, 7 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, mantiene la distancia 17 de 7 18 de 6 Titanes, titanes Enanito poderoso Fastidiosito, no solo eso Sino también pequeño Se viene con toda, pega el saltico Tenga lo suyo, sigo drenando, sigo bajando 14, lo tengo en corto y tiene 11 Va bajando durísimo con esa vara Y le sigue bajando Uy, sapo, hijo de su madre 9 de 7, que grosería 9 de 7 Imagínense Y el celor va como con 17 A 18 de 6 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 2316 3279 oiga qué combate mano no es un combate fácil es de tener mucha mucha paciencia vale se va recuperando 3395 2169 vale empieza a bajar ojo que le va a estar jugando ahorita los castigos tiene que tener mucho cuidado vemos que ya lleva devolución dominio protección en anito fastidiosito y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ve? Si uno le da acá en la apariencia, ¿uno cómo hace para colocarle esto más bonito? ¿En moderno? Ah, no, pero es que sale el chat acá a un lado, ¿no? Ahí sí que se ve repaira. No, no aguanta. Ese moderno como que no. Contrastado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes juegan con ese moderno? Yo no puedo acostumbrarme a ese moderno, muchachos. No sé qué tan fluido sea. Yo imagino que ocupa más capacidad y de pronto sí, más recursos. Vale, sigue drenando, mantiene la distancia, 1730, 2867. Y ojo porque él quiere mantener los castigos y empieza. Estado debilitado para que no le baje tan rápido. Y ojo porque el celor ya va a medio. Le han bajado fuertemente. Un combate de mucha paciencia, estratégicos y se viene el sacrificio, papá. Empieza a bolearle, empieza a curarse también. La banda no ocupeo. Vale, sigue drenando. Se la juega mi papá. Yo no quiero que lo tiene con 11. 7, ay, 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 ay. Uy, 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 uy. 10 de 7, 5 de 5. Con, no, ah, con 7, no mames. Uy, puchi, cabrón, no puede ser. 7 de 7. ¿Qué pasa? Sigue drenando. 11, le quedan 11. ¿Vamos con eso? 9, un humano. Lo dejo en corto. 7, 7, 6. No mames, 4. 6. Yo he visto hasta cuando le dan como con 4, 3. Uy, puchi, que hace castigo se viene porque se viene. Ojito con eso. Hay que tener mucho cuidado. Tiene con qué desplazarse ahorita. Salir de ahí y recuperarse. Algo que le conviene al sacrito. Uy, cómo así se retira, se aleja. Y empieza a curarse. Ahí está. 17, 7, 10, 6, 6. Mano, tener 17 y quedar con 6. Quienes. Muchachos, no se les olviden apoyar este contenido. Para comentar si les gusta la dosis diaria de PVP. Recuerden que son PVP variaditos. Todos los días hay gente activa. Todos los días hay personitas que se motivan a tirar PVP. Unos se quedan, otros no siguen. Otros siguen farmeando. Otros siguen siendo de las suyas. Y ojo porque van 14 turnos, bro. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.